¡Vale! ¿Qué pasa con esa gente de buen rollo? Justamente tal y como el propio Sony adelantó, en el día de hoy se mostraría la nueva versión o edición mejorada para PlayStation 5, denominada como PRO, aquella que se ha estado rumoreando desde hace meses y que por fin ya con esta retransmisión íbamos a salir de dudas para conocerlo al completo. Por ello, seguramente tras haber finalizado se esté debatiendo por lo que ha sucedido, ya que ha generado una controversia brutal por varios aspectos, así que como de costumbre voy a hacerte un resumen para que lo conozcas todo, aunque he de decirte que justamente en agosto se filtró parte de esta información y realmente no se desvelaron todas las cartas, si es que son ciertas. Lo que es posible que quizá falten más cosas por conocer y luego las iremos comentando juntos como suposiciones, porque está claro que el usuario conocía bastante de lo que íbamos a ver. Bien, entonces, si te lo perdiste, estuvimos una retransmisión breve de unos minutos, porque realmente servía como escaparate para destacar el que tiene de novedoso esta versión mejorada. Y es cuando entró en juego Mark Cerny, el diseñador que se ha encargado de las últimas generaciones de la consola y que también ha estado trabajando con este modelo. Por eso aprovecharon como introducción en mencionar que durante los últimos 4 años desde el lanzamiento de PlayStation 5, ellos han estado trabajando arduamente para evolucionar continuadamente la experiencia de la consola y ofrecer los excelentes juegos que los jugadores han estado esperando. De ahí que más adelante dijo que se sintió orgulloso en anunciar el siguiente paso, como es la evolución con el recibimiento de PlayStation 5 Pro, aquella que se encargará de portar el hardware de la consola más avanzado e innovador hasta la fecha. Por ejemplo, sí que se desveló al final de esta retransmisión del vídeo en cómo es el diseño de la consola, que es el que estáis viendo a continuación. Aunque luego a través del blog oficial compartieron un par de capturas para así poderla apreciar con más detenimiento. Realmente uno de los problemas que ha presentado la comunidad y que yo también lo vi como un inconveniente es que sólo apreciamos un modelo digital. Lo que supone entre otras que sólo podemos jugar títulos digitales que únicamente has adquirido a través de la store. Pero gracias en parte a las imágenes que hemos recibido, se confirma que sí habrá un diseño físico entre comillas porque no se anunció como tal, sino que más bien se confirmó la posibilidad de incorporar un lector para lograrlo, aunque es mejor que este tema lo dejemos para más adelante al hablar de los precios. Por lo tanto, físicamente esto como ya solemos decir entra en los gustos de cada uno de nosotros, pero salta a la vista que mantiene una vez más un estilo minimalista y vanguardista similar sobre todo a la versión slim que recibimos en el año pasado, sólo que posiblemente esta nueva es un poco más alta con el mismo tamaño de altura de la actual y en vez de tener una línea cruzada la parte superior de la tapa, aquí se tratan de cuatro líneas negras. De ahí que mucha gente hicimos la broma en si tenía que ver con algún tipo de publicidad con la marca de Adidas porque suele utilizar un diseño similar en la mayoría de sus productos deportivos. Por lo general, aún así no hay nada más destacable, pero se mantienen dos entradas de USB del tipo C más un botón de encendido a la parte frontal, mientras que si vamos subiendo a la parte superior parece que la rejilla del ventilador es más gruesa como pronunciada porque si te fijas en la versión slim apenas se aprecia la imagen. Así que más allá de eso no parece indicar que encontremos más cambios al respecto, aunque he de decirte que la lástima de tener una apariencia muy parecida a la slim es que esto supone que solamente viene con un soporte para incorporarla en una posición horizontal que es la que no estáis viendo en la imagen. Así que se entiende que para la vertical también debes adquirirla por otro lado. Aparte de que obviamente al cambiar, si es que lo necesitas, las carcasas no van a ser compatibles estas tapas o bandejas de tu PlayStation FAT con la nueva Pro. Lógicamente por razones que ya se pueden apreciar ya que esta nueva dispone de cuatro líneas negras cruzadas. Sin embargo, ahora pasando a su composición técnica, nos desvelaron todas las mejoras que vamos a encontrar. Y ellos comentaron que se han centrado en crear una consola que pueda ejecutar gráficos de mayor fidelidad con velocidades de cuadros mucho más fluidas hasta los 60 FPS y más allá. Algo que únicamente lograremos con esta PlayStation 5 Pro por varias características porque nos dejaron el ejemplo de si estábamos jugando en una PlayStation 5 a través del modo fidelidad obtendríamos una gran calidad de imagen pero sacrificando una tasa de frames. Algo que por el contrario, bajo el modo de rendimiento, sí que era posible obtener una cantidad elevada pero con una menor calidad de imagen o nitidez. Así que entre sus mejoras más importantes nos hablaron de la GPU mejorada puesto que con PlayStation 5 Pro estaremos aumentando la GPU al 67% más de unidades de cómputo que la consola de PlayStation 5 actual, logrando así más memoria de procesamiento del 28% más rápido que su versión FAT, permitiendo entre otras que ahora se renderice hasta un 45% más rápido con los juegos proporcionando una experiencia más fluida. Mientras que otro punto clave a destacar fue la tecnología del Ray Tracing mejorado porque en este caso se añadió un trazado de rayos aún más potente que proporciona una refracción de la luz más dinámica con cantidades altas de efectos, permitiendo que estos rayos de los reflejos se puedan proyectar el doble y a veces hasta el triple de velocidad que hemos estado acostumbrados con la consola actual. Luego, la tercera mejora se trató de una escala impulsada por una inteligencia artificial que ya hemos estado hablando tiempo atrás denominada como PSSR que significa PlayStation Spectral Super Resolution, una mejora de escala impulsada por la IA. Aquella que estará utilizando una tecnología basada en el aprendizaje automático para brindar una claridad de imagen súper nítida al agregar una cantidad extraordinaria de detalles, encargándose de analizar cada píxel por cada cuadro para así crearlas, de ahí que incluso en distancias lejanas era posible leer carteles o apreciar parte del escenario. Asimismo, ten en cuenta que al margen de esto, la propia consola de PlayStation 5 Pro, según cómo se explicó, ofrecerá a los jugadores gráficos increíbles a altas velocidades de cuadros, aunque tampoco se llevó a expresar con precisión. Supongo porque cada juego será un caso aparte, aunque el señor Mark Cerny habló de las principales innovaciones de PlayStation 5 Pro, más bien a modo de análisis profundo sobre las características de rendimiento de esta nueva consola. Y es que otras mejoras a destacar es que se incluirá el modo de Game Boost, uno que además se puede aplicar a más de 8.500 juegos de PlayStation 4 compatibles con versiones anteriores que se pueden jugar ahora con PlayStation 5 Pro. Así que al parecer esto no solamente afectará a los juegos de PlayStation 5, sino que también para PlayStation 4. Entonces, debes saber que esta función se encarga mayormente de estabilitar o mejorar el rendimiento de los juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5 que sean compatibles, donde la calidad de imagen va a mejorar en su resolución sin saber del todo cuáles son sus dimensiones. Aunque sí que se destacó que PlayStation 5 Pro también se lanzará con la última tecnología inalámbrica Wi-Fi 7 en territorios que admitan este estándar, siendo compatibles con juegos que dispongan del VRR y también del 8K de resolución. Por ello se confirma que varios juegos recibirán parches con actualizaciones de software gratuitas para que los jugadores aprovechen las características de PlayStation 5 Pro, pero obviamente necesitando la consola para así aplicarlas. Así que tal, y como se mencionaron los rumores tiempo atrás, estos juegos se pueden identificar a partir de ahora con una etiqueta que diga PlayStation 5 Pro Enhanced dentro de su título, que supongo que aparecerá dentro del menú de los videojuegos de tu consola para que lo sepas apreciar a partir de ahora. Y quizá también puedan llegar hasta las caraturas, pero esto no está confirmado y solamente se trata de una suposición propia. Sin embargo, lo que sí se ha aclarado es que los juegos que dispondrán de esto fueron los que justamente se vieron durante la retransmisión entre Alan Wake 2, Assassin's Creed Shadows, el videojuego de Demon's Souls, Dragon's Dogma 2, Final Fantasy 7 River, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man 2, Ratchet & Clank Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant, The Last of Us 2 Remastered y otros tantos más. Así que como ves, esto repercute tanto en first parties como en socios terceros, donde se entiende que a partir de septiembre la mayoría de juegos que vayan saliendo deberían tener esta etiqueta de juego mejorado para disfrutar de todos ellos con las mejoras que hemos estado citando en el lanzamiento. Mientras que por un lado los anteriores a este periodo seguramente irán recibiendo parches para que se hagan compatibles. Igualmente resulta que el portal de cine destacó un par de cosas como que el espacio de almacenamiento ha aumentado hasta los 2 terabytes, donde también todas estas mejoras a los videojuegos llegarán a los títulos de PlayStation VR 2 Y bien, realmente esto fue lo más destacado, aunque los rumores hablaban de más datos, pero como estos acertaron en algunas cosas, puede que sí sean ciertos y otros que no. Aunque llega el momento de hablar sobre el tema más polémico, como es la fecha de lanzamiento y por supuesto el precio que se anunciaron al mismo tiempo. Ya que la consola de PlayStation 5 Pro se pondrá a la venta el próximo 7 de noviembre del 2024, a través de todos los países al mismo tiempo, cuando anteriormente, si lo recuerdas, se dividió por regiones. Mientras que los pedidos anticipados, si estás interesado, se iniciarán a partir del próximo 26 de septiembre. Y bueno, sobre el precio es lo más sorprendente de todo, porque fueron hasta 700 dólares y 800 euros en el caso de Europa, que si ya de por sí el tema estaba calentito por la subida y con la gran diferencia sin conocer realmente el motivo, pues esta cantidad bajo mi punto de vista me parece no alta, sino extremadamente excesiva. Más sabiendo que fácilmente PlayStation 4 costó de salida unos 400 euros, o incluso PlayStation 3, allá por el 2007 que es la más cara de todas, pues tuvo un precio de 600 euros. Personalmente, claro que a cualquiera nos gustaría disfrutar de nuestros videojuegos con las mejores prestaciones, y es evidente que con una PlayStation 5 Pro lo vas a conseguir, pero actualmente una PlayStation 5 digital en su versión Slim tiene un precio de unos 450 euros en Amazon. Así que puedes entender que con la nueva versión Pro es el doble, por unas mejoras que son interesantes, pero quizá no tanto como para llegar a ese precio, aunque esta es mi opinión y no quiero desanimarte, de ahí que cada uno haga lo que quiera con su dinero. De todas formas, aparte de este impedimento que hemos comentado a través del precio, hay algo que me preocupa un poco más de esto, como es la versión física entre comillas porque no se ha anunciado, pero resulta que en el blog oficial deja claro que sí va a ser compatible con el lector que se está utilizando actualmente con la versión Slim digital. Y claro, haciendo una autocrítica, si ya solo anunciar una consola orientada a los juegos digitales que tiene un precio elevado y ahora le sumas el que debes hacerte con un lector, pues recuerda que esto tiene un coste de 120 euros que si le sumamos al soporte horizontal oficial, esta cantidad asciende hasta los 950 euros que si antes te podía parecer caro, pues imagínate ahora. De hecho, estuve publicando un mensaje para conocer la opinión de la gente en redes sociales sobre qué tal les pareció este anuncio y básicamente un porcentaje altísimo estaba disconforme a través del precio. Entonces, arrasgos generales, es una pena porque seguramente muchos usuarios veníamos con la ilusión, pero quizá la parte buena de esto es que como a los usuarios no les ha gustado ni un pelo y pronto se abren las reservas, quién sabe si a lo mejor Sony decide pensar un poco las cosas hasta en el punto de ofrecer un precio más asequible para la mayoría, como por ejemplo hace poco directamente tuvieron la idea de cerrar con Corey y realizar reembolsos a los que compraron el título. Bueno, por último, como te dije, me gustaría aprovechar a mencionar lo que dijo aquel usuario en agosto y que filtró en teoría todo este anuncio. Aunque a todo esto he de decirte que no atinó al 100%, pero sí que comentó que la próxima semana tendríamos un State of Play, en concreto el 19 de septiembre, para que lo tengas en cuenta en que se centrarán en los nuevos juegos mejorados de terceros e independientes, donde no deberíamos esperar nada sobre los first party de Sony. En teoría se va a ofrecer una versión deluxe, que es lo más cercano a la versión física, que será el modelo digital con el lector, que en teoría llegará el próximo 5 de diciembre, solo que no acertó los precios. Mientras que en el caso del DualSense debe tener más duración de batería y gatillos adaptativos con otras mejoras añadidas, aparte de una compatibilidad del HDR10 Plus y el sistema Dolby Vision en determinados servicios de streaming. Ok, y esto es todo lo que debes saber sobre la futura PlayStation 5 Pro. Cuéntame cuáles son tus opiniones y nos vemos muy pronto con más contenido. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!